Esos estudios que demuestran la influencia sobre lo que es los propios prejuicios, las actitudes. Es decir, yo puedo tener una actitud frente a determinados grupos sociales, frente a las personas negras, pero esa actitud se va a ver modificada en función de la norma social. Por ejemplo, los experimentos de Serif en los 50 también son muy clásicos para mostrar esto, pero hay muchas cosas que se han hecho después. Por ejemplo, con personas negras, como decía, tenían dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, en el que simplemente aparecía una persona, cómplice del experimento, que tenía un discurso de no tener prejuicios, de no justificar los actos racistas, y simplemente esa persona expresando esos pensamientos tenía un efecto marcadísimo sobre la expresión de prejuicio posterior de las personas que estaban participando. Esto mismo se ha visto con muchos grupos sociales, con personas gays, por ejemplo. Los efectos son exactamente los mismos. En la condición de control, ningún efecto. En la condición en la que hay una persona expresando ese prejuicio, se modifica sustancialmente el prejuicio, o bien en el sentido positivo, es decir, de reducción del prejuicio, o bien en el sentido negativo, de aumentar también el prejuicio.